... Buenos días, como ha dicho María, yo me llamo Eugenio Hernández y trabajo en el Departamento de Matemáticas de esta Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, voy a hacer una conferencia basada en un vídeo que se distribuyó el año en que se celebró el Congreso Mundial de Matemáticas en Madrid. Solo se ha celebrado una vez y fue en el año 2006. Parece que en España lo tal acontecimiento solo se celebra en una vez. Por ejemplo, los Mundiales de Fútbol, las Olimpiadas. Y no solo la Olimpiada Deportiva, sino la Olimpiada Matemática Internacional también se ha celebrado solo una vez en España, en el 2011. He visto que los que llegaban primero se sentaban atrás y solo desabierto que tienen que estar atentos porque solo sacan a los que están en la fila de atrás. Están muy atentos. También veo que vuestros profesores han traído papel y lápiz y vosotros lo habéis tenido así como de vacaciones, ¿no? Pero como no vais a estar de vacaciones, yo os voy a dar papel y lápiz. Así que los que estén sentados en el extremo de la derecha me van a ayudar a repartir una hoja cada uno. Gracias. 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 ¿Puedo hablar de dimensiones? Todos vosotros tenéis una idea de qué quiero decir cuando se habla de dimensión. Por ejemplo, si yo pongo una recta más bien, un poco curvada, ¿qué dimensión le asociaría es a esa línea? ¿Dimensión? Dos. Aquí dicen uno. ¿Por qué ha dicho dos? La dimensión cuando tenemos una longitud es uno nada más. Sin embargo, si tenemos una superficie, como un plano, esto tiene dimensión dos. Vosotros estáis acostumbrados a que los puntos de un plano se determinan por dos valores, llamados coordenadas. La X y la Y. Dos puntos, dimensión dos. Y si tenéis una bola redonda y llena, completa, eso tiene dimensión tres. ¿Y cuál es un ejemplo de dimensión cuatro? Bueno, pues, mi intención hoy es mostraros que, aunque no vivamos en un mundo de dimensión cuatro, sino en la dimensión tres, algo podemos entender de los objetos que pueden existir en un mundo de dimensión cuatro. Antes de empezar, quiero que me digáis, si yo me quedo con la cáscara de una naranja, o sea, una espera, solo la cáscara, ¿qué dimensión tiene solo la cáscara de la naranja? Muy finita, muy finita. Dimensión dos, ¿verdad? Entonces, si tiene dimensión dos, será porque, igual que aquí, todo punto de esa cáscara de naranja, de esa esfera, se puede determinar de manera precisa con dos números. ¿Alguien sabe qué dos números se utilizan para determinar la posición de un punto sobre la esfera en la que vivimos? ¿Algo de ángulos tiene que ver? Pero, ¿algo más preciso? ¿Pi? ¿Pi? ¿Pi es un número? Unas circunferencias. ¿Qué circunferencias tenemos distinguidas en la Tierra, sobre la Tierra, en una esfera? ¿Cuál es la circunferencia que más conocéis? El ecuador. El ecuador, ¿verdad? Es este que he dibujado aquí. Y este otro, ¿cuál será? El meridiano. Los meridianos son prácticamente, son todos iguales. Todos los meridianos que pasan por el polo norte y por el polo sur, son de igual longitud. Pero hay uno que los científicos han decidido, en un momento de un tiempo pasado, que fuera especial. Que es el meridiano de... de Greenwich, ¿no? Se utiliza el ecuador y el meridiano de Greenwich para determinar sobre la esfera cómo son, o cuáles son, los dos valores que se asignan a cada uno de los puntos. Entonces, voy a empezar con este... este... este vídeo que, por cierto, es un vídeo que podéis bajar gratis de esta dirección porque no tiene derechos de autor a mostraros... Esto lo voy a pasar porque esto me interesa. Bueno, no me deja pasar rápido. Ya está. Hasta que lleguemos... Aquí tenéis los meridianos Estos son meridianos los que pasan por el polo norte y el polo sur. Y aquí tenéis paralelos El del centro es el paralelo que se llama Ecuador. No se oye, ¿verdad? No. Bueno. Os colocáis sobre el ecuador y el meridiano de Greenwich que están en el centro. Y cuando os movéis hacia el este se gira un cierto ángulo que se llama la longitud. Entonces tenéis una distancia que se llama la longitud. Ejemplo, Vladivostrop tiene longitud 131 grados 54 minutos. Y ahora por el meridiano subís hacia arriba hacia llegar a la ciudad y eso se llama la latitud. Tenéis la longitud y la latitud que determinan cualquiera de los puntos de la esfera terrestre. ¿Verdad? ¿Verdad? Hasta llegar a la definición ¿Verdad? Cada lugar de la tierra está perfectamente determinado por los puntos su longitud y su larga ahí tenéis Greenwich está en Inglaterra ¿Cuál es cuál es la la latitud de Greenwich? Cero Cero Pues una vez que hemos entendido que la esfera es de dimensión 2 y solo tiene 2 puntos veis que si queremos salir de la esfera por ejemplo ese avión que ahora está detrás de la tierra necesitáis un valor más la altura sobre la tierra la altitud por eso el espacio es de dimensión 3 Bueno esto era lo primero que os quería enseñar para que veáis que la esfera es de dimensión 2 Ahora la pregunta es ¿Cómo podemos representar una esfera en un plano? Porque si es de dimensión 2 la podemos representar en un plano Todos habéis visto los mapas por ejemplo Pues hay un tipo de proyección un tipo de representación que tiene un nombre que se llama proyección estereográfica que os la voy a enseñar Vamos a pasar un poquito Aquí está explicado Este no se ve muy bien por la luz creo lo voy a explicar A ver esta es la idea no se oye muy bien András pero está ahí dibujado ponéis ponéis la esfera la naranja sobre un plano con el polo sur tocando el plano y el polo norte en la parte superior y tenéis cualquier punto de la esfera aquí trazáis esta línea que es donde el polo norte con ese punto y la continuáis hasta que llegue al plano ahí tenéis un punto del plano con otro punto haríais lo mismo veis esto hasta que llegue aquí y con este punto haríais exactamente lo mismo Esa es una imagen de la Tierra con la proyección estereográfica ¿Cuál es? Voy a parar este ¿Cuál es la imagen del polo norte? ¿A dónde va el polo norte? ¿Ah? Arriba Si tomo un punto aquí la recta hace así y se me sale por aquí y si sigo tomando un punto más cercano ¿Qué le pasa a la recta esa? Se aleja es paralela al plano ¿Le corta en algún sitio? No O sea el polo norte no tiene una representación en este plano Sin embargo el polo sur tiene la representación que está en ese puntito de ahí Polo norte y el polo sur Uno no tiene y el otro sí que tiene la representación Bueno pues como veis esta proyección cambia cambia las longitudes En el polo sur tenemos la Antártida y en el polo norte tenemos Groenlandia Cuando lo dibujamos en esta representación ¿Cuál es más grande? Groenlandia o la Antártida Groenlandia ¿Verdad? Porque las zonas que están aquí las hace muy grandes muy grandes O sea que el tamaño cambia Pero aún así la forma se puede reconocer algo ¿No? ¿Quién reconoce Europa? ¿Esto esto es España? Eso es Muy bien O sea que se reconocen las formas ¿No? O sea es una proyección que conserva las formas aunque no el tamaño es una proyección estereográfica ¿Me ponen la luz un poquito? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para eso tenéis ahí el papel que consiste en saber lo siguiente Primero me vais a decir este es el radio de la piel R y aquí pongo los ejes coordenados el X el Y y el C La esfera es el conjunto de puntos del espacio cuya distancia al centro es constante y la constante se llama radio ¿Sabe quién sabe decirme la ecuación de la superficie de una esfera? del centro esto ¿A ver si este centro tiene la X igual a cero la Y igual a cero y la altura igual a R ¿A quién se atreve? Los de la fila de atrás seguro que se atreven ¿Están andando a la espera? No, claro No habéis dado lo que es una la esfera pero algunos de los que están aquí sí pero la circunferencia sí la circunferencia sí la circunferencia sabéis que es X cuadrado más Y cuadrado igual a T al radio al cuadrado ¿verdad? Bueno pues en dimensión 3 las cosas son fáciles y añado la Z solo que el origen no estaba en el punto 0 sino que estaba en el punto 00R Bueno pues simplemente es poner Z Z menos R al cuadrado y esos son todos los puntos de la esfera ¿Puntos que hay que dar? Bueno os decía una cosa voy a dibujar otra vez esta esfera el plano para la proyección estereográfica el polo norte el centro de la esfera y el polo sur el polo sur es el 0, 0, 0 el centro es el 0, 0, R ¿Quién me dice cuál es el polo norte? 0, 0, R más 12 perfecto si sí que sabe dimensión 3 ya 12 vale ahora tomamos un punto que le llamamos X, Y y Z y tenemos que trazar esta recta hasta que corte ahí la ecuación de una recta en el plano seguro que la habéis visto ¿Habéis visto la ecuación de una recta en el plano? sí ¿verdad? pues en el espacio es lo mismo con tres coordenadas ¿cómo se hace? este punto le voy a llamar perdón X 0 y 0 Z ¿cómo se hace la ecuación de una recta? que pasa por este punto y por este otro por estos dos pues simplemente hay que poner el punto por el que empieza y sumarle una cantidad variable de veces ese vector ese vector es un vector que empieza en este punto y termina aquí o sea que sus coordenadas son la diferencia la diferencia es esta Z 0 menos 2 0 y aquí pongo una T que es un parámetro variable esa T es la que me hace moverme es el tiempo el que hace moverme por la recta arriba y abajo ¿vale? bueno ¿qué quiero calcular? quiero calcular este punto este punto X prima Y prima tiene como tercera componente 0 porque la altura es 0 ¿vale? luego si quiero llegar a la tercera componente que sea 0 lo que tengo que poner es aquí en la Z un 0 aquí es 2 R y aquí es T por esto por Z 0 menos 2 R no lo estoy mirando a la tercera componente igual a 0 2 R y T por F y ahora tenéis que despejar T a ver ¿quién me dice cuánto vale T? ¿cómo hay que pasar esto a otro lado? negativo dividido por Z 0 menos 2 R o le podéis dar la vuelta 2 R dividido por 2 R menos T a 0 cambiando a todo de sí vale pues justo cuando el tiempo sea exactamente igual a esto yo tengo X prima Y prima o sea o sea que si ahora vuelvo a la ecuación y pongo aquí X prima eso es 0 más T veces X 0 lo voy a escribir aquí la coordenada X prima es 0 más T que es esto por X 0 o sea esto por 2 R menos T 0 ese es el punto de la proyección estereográfica y el I prima es con I sub 0 ¿por qué veis en estas fórmulas que el polo norte no tiene ninguna proyección? ¿cuál es la coordenada Z del polo norte? 2 R y os habrán dicho que si tenéis un denominador que es 0 eso no se puede hacer o es infinito o por eso el polo norte no tiene ninguna representación bueno pues ahora vamos a pasar recordad que el objetivo es entender qué tipo de figuras pueden vivir en un espacio de dimensión 4 y cómo nosotros que vivimos en un espacio de dimensión 3 podemos entender algo de esas figuras y para eso vamos a hacer un ejercicio ayudándonos de un artista holandés que se llamaba Heche Heche era un artista que hacía grabados con algunas figuras matemáticas y que tiene un grabado en el que unos reptiles que viven en un mundo plano encima de una mesa van saliendo hasta vivir hasta vivir en un mundo tridimensional entonces nos vamos a colocar en un plano en el que nosotros somos los reptiles no hace falta que os pongáis en el suelo que estéis reptiles vivísoslo en un plano y queréis entender los polierros a vosotros os viene muy bien porque acabáis de hacer polierros de papel o sea que sabéis todos los polierros regulares así que ahora voy a pasar a esta la dimensión 2 todavía estoy aquí a ver si estamos aquí gracias Estos son algunos de los grabados de Escher que estuvieron expuestos hace dos o tres años en una sala en Madrid, en el canal de Isabel II. Ese es su autorretrato. Y aquí tenéis los reptiles de los que os hablaba antes. Y aquí tenéis los reptiles de los que os hablaba antes. Habla también de que va a utilizar un libro que se titulaba en inglés Flatland, El País Plano. Es un libro en el que todas las personas que viven allí tienen forma de figuras planas y no conocen nada del espacio. Bueno, ahí tenéis una lagartija que se va a convertir en una lagartija tridimensional y va a intentar enseñar a sus seres a los seres del mundo plano cómo son las figuras tridimensionales. Se ha subido en un dodecaedro. Entonces, dice, una primera idea es pasar a través del mundo plano objetos de dimensión 3. Esto es un tetraedro que habéis hecho antes con papel. Probablemente os lo han contado. Entonces, cuando pasa sobre el plano en esa forma las personas ven, los reptiles ven triángulos cada vez más pequeñitos. O sea, que si son capaces de ver esa sombra y son todo triángulos se pueden imaginar que quizás sea una cosa que es un tetraedro. Por ejemplo, el cubo. ¿Qué forma verían el cubo? Un cuadrado. Un cuadrado, siempre, siempre un cuadrado hasta que termine. Pero, claro, no es fácil porque si el cubo, en lugar de ponerlo así vertical por sus caras le ponemos que caiga por una esquina ya no se van formando cuadrados todos iguales sino que van cambiando de tamaño. Este, ¿sabríais decir cuál es? Ya se ve, ¿no? Ah, es un cubo, no era un tetraedro. O sea, que debe ser difícil para los reptiles tratar de visualizar las figuras de dimensión 3 con solo las sombras que producen. Este es un octaedro. Este es un cubo. Este es un cubo. Y, finalmente, el cubo de caer los dos señalas de interés de 1630 listas. Ahora vamos a ver un cubo de su voluntad y unidad de un preso. Si ustedes tenéis que adivinar ahora es un cubo de su voluntad. Ahora tenéis que adivinar. Ahora solo, fijaros que antes se veía la figura emerger y como nosotros tenemos visión tridimensional pues sabíamos lo que era. Ahora solo están los cortes. Y tenéis que adivinar con este corte que veis aquí como si fuerais reptiles ¿qué figura estáis viendo? A ver, ¿quién se atreve a...? Todo triángulos. ¿Alguien dice algo? ¿Alguno se atreve a decir algo? A ver, ¿tienen nombres que os lo habéis aprendido antes, ¿no? ¿O no? ¿Qué puede ser? Uno que tiene triángulos. Un tetraedro. Pues yo creo que es un tetraedro. Este es un tetraedro. Aquí tenéis otro. Rectángulo. Cuadrado. Rectángulo. ¿Os atrevéis a adivinar? Un cubo. Ahora ya saldrá. Entra por una arista en lugar de entrar por un vértice o por una cara. ¿Os doy más oportunidades? ¿Lleváis dos de dos? Casi sois infalibles. ¿Sabéis cuál es? Dos de caedro, dicen por ahí. Uy, era un icosaedro. Bueno, yo creo que queda claro que para estos reptiles es difícil que puedan entender todo de las tres dimensiones, ¿no? Pero sí que pueden entender una fórmula que habéis visto en el taller anterior. ¿Qué fórmula habéis visto de los coliedros en el taller anterior? A ver, alguien que levante la voz y me lo diga. Fórmula. Y me dice Marcial, nuestro operador de televisión que por el día atrás se lo sabe. ¿Quién lo dice? Igual a dos. Perfecto. Vértices. ¿Qué dimensión tienen los vértices? Los puntos. ¿Qué dimensión tienen los puntos? Cero. O sea, los vértices son objetos de dimensión cero. Luego vienen las aristas. Las aristas son segmentos. ¿Qué dimensión tienen los segmentos? Uno. O sea, que son elementos de dimensión uno, de uno. ¿Y las caras? ¿Qué dimensión tienen las caras? Dos. Y me dice vuestra compañera que tenéis que hacer caras menos aristas más vértices y os da siempre dos. ¿Qué suena? caras menos aristas más vértices. ¿Vale? Bueno, eso lo puede entender un rectil y lo puede entender con la proyección estereográfica que os conté antes. Paso al siguiente. ¿Qué? 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 ¿La fórmula es invariante bajo la dimensión? No. ¿Sólo es para el caso de dimensión? Sí. ¿Y tiene formas parecidas para otras dimensiones? En 20 minutos te cuento una para dimensión 4. ahora tengo que ahí está. Perfecto. Bien. A ver, ¿cómo se pone la pantalla grande? No lo sé. No. 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 Gracias. Gracias. La pregunta que me había hecho él, luego la contestaremos en dimensión 4. Pero a veces es bueno pensar también en dimensiones inferiores. En lugar de ir a dimensión 3, vamos a ir a dimensión 2. ¿Qué figuras existen en dimensión 2? Los polígonos regulares, pues son los polígonos regulares. El triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono regular, el hexágono regular. Por ejemplo, el cuadrado. Cuando hablamos de una figura plana, lo único que tenemos son vértices y aristas. Ya no tenemos caras. Tenemos solo vértices y aristas. ¿Cuántos vértices tiene un cuadrado? ¿Cuántas aristas tiene un cuadrado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos vértices tiene un pentágono? ¿Cuántas aristas? ¿Cuál es la fórmula equivalente en dimensión 2? Igual a 0. Fijaros que no es igual a 2, es igual a 0. Aristas menos vértices es igual a 0. Igual número de vértices que de aristas en dimensión 2. Las dimensiones pares son diferentes de las dimensiones sin pares. Bueno, os decía que un reptil puede, sin saber cuál es la figura tridimensional que está atravesando su espacio, conocer qué tipo de figura es si hace su proyección estereográfica. Antes de poneros el vídeo, vais a intentar hacer una proyección estereográfica de un cubo. ¿Ponéis aquí el plano? Aquí está el polo norte. ¿Quién es capaz de describir dibujando de manera aproximada? Porque ya hemos visto que las longitudes cambian. La forma, ¿no? ¿Cuál sería la proyección estereográfica de un cubo sobre el plano? ¿Veis quién tiene más imaginación? El cubo colocado así, con el polo norte aquí, efectivamente, depende de cómo coloque el cubo, pero puesto así, con el polo norte aquí. Y apoyado sobre el plano. O sea, que si está apoyado sobre el plano, esto ya sale, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué le pasa a esta línea? Que parte de aquí y se va, no sé, alejando por aquí, ¿no? Alejando, alejando. ¿Y a esta qué le pasa? Pues cuando llega aquí, hace una cosa así. Y esta, esta otra, viene por aquí. Y esta otra, viene por aquí. Y esta de aquí, tiene su proyección así. Os lo voy a dibujar ya, aquí. Este cuadrado. Esta es su representación. ¿Cuántas calas tiene? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. La sexta, ¿dónde está? O sea, está por fuera. El polo norte se va al infinito. Pero pero esta cara, viene por aquí, por aquí, por aquí y por allí. Es la cara de fuera. Hay que contar la cara de fuera también. Por eso tiene seis. Vértices. Ocho. Cuatro aquí, cuatro aquí. Aristas. Cuatro, cuatro, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿No? ¿Qué tiene que tener? Caras más vértices, igual aristas más dos. Antes me decía uno, ¿cuál es la proyección esterográfica de un cubo? Depende cómo se ponga. Claro, fijaros en el tetraedro que está aquí. Estas son las proyecciones esterográficas del tetraedro. Según va girando, va teniendo distinta proyección. Pero, ¿cuántas regiones coloreadas hay? Cuatro. Porque hay cuatro caras en un tetraedro. Siempre hay cuatro. O sea que, si un restil ve una figura de ese tipo con cuatro colores. Y que en cada vértice se juntan tres numeritos, se imagina que tiene forma de tetraedro. Aquí tenéis el cubo. Y ahora veréis cómo cambia según donde pongáis el polo norte. Los dibujos que yo he hecho aquí con rectas, ahí están hechos con arcos de círculo. Pero, ¿veis cómo cambia? Pero siempre hay cuatro regiones y en cada vértice se juntan tres aristas. Este es el octaedro. Aquí lo que hace es que lo infla sobre la esfera y luego ya hace la proyección. Y le sale esa cosa bonita. Esto que ahora cuando empiezan a girar... ...pueden salir otro tipo de cosas. Os dejo que veáis el icosaedro. Se infla sobre la esfera. Y ahora se proyecta. ...con esos pétalos que salen ahí. Vale. Pues ahora vamos a pasar a la cuarta dimensión. Esto lo paso porque lo sabe. ¿Veis lo de los ejes coordenados? La X y la Y. Eso es dimensión 3. Y para hacer la dimensión 4 necesitaríamos otro eje perpendicular a todos ellos que no lo podemos dibujar. Pero esto sí me interesa que lo veamos. Vamos hacia la cuarta dimensión. Pero empezamos por dimensiones inferiores. Allí arriba tenéis... Dimensión 1. Dos puntos unidos por una arista. Dimensión 2. Tres puntos los unen tres aristas. Dimensión 3. Es el tetraero. Cuatro puntos. ¿Cuántas aristas los unen? Seis. Pues ahora dibujad en vuestro papel cinco puntos. Cinco. Ahí tenemos cuatro. El siguiente. Cinco. Y unir todos esos puntos con los demás. ¿Cuántas aristas os salen? Siete, dicen por ahí. Pero no lo has hecho. Cinco puntos. Diez. 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 A ver si hemos hecho lo que hace el vídeo. Son diez. Ahora ponemos cinco puntos. Y está uniéndolos con las aristas. Van dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y terminamos. Diez. No. Diez aristas. Bueno. Si seguimos esta analogía. En dimensión 4. La figura que exista. Con cinco vértices. Tiene que tener diez aristas. Esa figura existe. Y. Nosotros la vamos a llamar un hipertetraedro. Hiper. Porque es dimensión más grande que tres. Tiene que tener diez caras triangulares. Y. Seguimos en el procedimiento. Lo que nos da una cara triangular. Como. Tiene que tener diez caras. Fijaros que ha dicho. Que en este objeto de dimensión 4. Hay diez caras triangulares. O sea. Voy a poner aquí. El hipertetraedro. H. T. Objetos de dimensión 0. Objetos de dimensión 1. Objetos de dimensión 2. Y objetos de dimensión 3. ¿Cuántos vértices hemos empezado dibujando allí? Cinco. Cinco. ¿Cuántas aristas me habréis dicho que tiene? Diez. Diez. Y nos acaba de decir el vídeo que tiene diez triángulos. Pero ahora. Como es una figura de dimensión 4. Está formada. Por tetraedros. Que son de dimensión 3. ¿Cuántos tetraedros? Claro. Nosotros no podemos apreciarlo muy bien. ¿Verdad? Es una cara tetraédrica por cada cuatro vértices. Es decir. Ese es el hipertetraedro. Y tiene cinco tetraedros. Hay que imaginar que el sombrero de los espacios de dimensión 4. Y que lo que viene es la figura de la dimensión 3. ¿Esto es lo que conviene? Lo que estamos viendo ahí. Es solo la proyección del objeto de dimensión 4. En un mundo de dimensión 3. Como los reptiles solo veían la sombra. O sea, nosotros no estamos viendo el objeto de dimensión 4. Es la proyección sobre un objeto de dimensión 3. Sobre un espacio de dimensión 3. Eso es lo que vemos nosotros. En este vídeo le llama simplejo al hipertetraedro. Aquí está hablando de otro poniendo dimensión 4 que se llama hipercubo. Del hipercubo uno se puede hacer una idea mejor que la del hipertetraedro haciendo el siguiente dibujo. Un cubo pequeñito puesto dentro de otro cubo más grande. Y aquí, entre estos cubos y estos, hay otro cubo. Y aquí hay otro cubo. Un montón de cubos. ¿Cuántos vértices tiene esta figura que yo he dibujado aquí? ¿El cubo pequeño tiene cuántos vértices? ¿Sabéis que no he dibujado esto? ¿Cuántos vértices tiene el cubo pequeño? ¿Verdad que lo sabéis? 8. ¿El cubo grande? 8 luego en total. ¿Cuántos vértices tiene esta figura que yo he dibujado aquí? En cada vértice, ¿cuántas aristas se cortan? ¿Cuántas aristas concluyen? Cuatro, ¿verdad? Y dos vértices comparten una misma lista Dos vértices comparten una misma lista Entonces, si yo multiplico el número de vértices por cuatro ¿Tengo todas las aristas o tengo más? Tengo el doble Porque he contado, si multiplico dieciséis por cuatro He contado esta arista, esta, esta y esta Pero de este vértice también he contado la misma lista Luego he contado las aristas dos veces Luego si multiplico dieciséis por cuatro Y lo divido entre dos, tengo las aristas O sea, dieciséis por dos, treinta y dos O sea, que nos podemos imaginar Podemos saber que el hipercubo tiene treinta y dos aristas Aunque no sepamos muy bien cuál es la figura Porque esto que veis aquí es la proyección Solo la proyección Vale, vamos a ver Igual podemos contar las caras Voy a pasarlo Uy Este es otro objeto Este, si estáis viendo ahí Es un hiperodecaedro Que le llaman ciento veinte porque tiene ciento veinte caras Ciento veinte dodecaedros Seteciento veinte pentálogos Uy, perdón, lo he tomado Ciento veinte Porque caemos seteciento veinte pentálogos Este es el hipercubo A ver si somos capaces O con la figura aquella O con esta De saber El número De caras que tiene Veinticuatro, ¿es alguien por ahí? ¿Os has contado? No, lo he hecho bastante Pero bueno, ¿qué instrucción tiene? ¿Cuándo vas a jugar a la lotería? Son veinticuatro Recuérdame que te invité luego algo Ya que te he dicho los que eran nosotros Veinticuatro ¿Os acordáis de la fórmula de 1, verdad? Este menos este Más este Daba Dos Pero aquí Si vais sumando Restando Sumando Y restando ¿Cuánto da? Suma, resta, suma, resta Pero Porque estamos en dimensión par Pues aquí también Es decir, que como veinticuatro y dieciséis son cuarenta Lo que le falta treinta y dos para llegar a cuarenta Está formado por ocho cubos ¿Cuáles? El de dentro El de fuera Y los ocho que están pegados a las caras Los seis más que están pegados a las caras Pues para el que me preguntó lo de la fórmula En un poliérmula en dimensión cuatro La cantidad de vértices Menos la cantidad de aristas Más la cantidad De caras bidimensionales Menos la cantidad de caras tridimensionales Es cero Sumando alternadamente Y eso se cumple en toda la dimensión La de pares dan cero Y la sin pares dan Dos ¿Vale? A todo esto Uno tiene que añadir Que lo único que he hecho Es contaros una historia Las matemáticas es algo más Necesitan una demostración Pero para ver la demostración Tenéis que venir a estudiar matemáticas A la Universidad Forzónoma de Madrid Y nos esperamos por aquí Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.